Hola, 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 ¿cómo están? Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, profesor. Hola, bien, 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 disculpen el atraso, pero dificultades técnicas. Oh, no, hay problema. Mira, ya sabía, no, y creen, me estaban poniendo que me decía, ah, ¿cómo están? ¿Qué le pasó? No les dije, ah, va, está bueno. De cuento, de cuento. No, yo soy responsable, no crean, I'm responsible. Sí, sí, sí. Muy bien, chiquitos, ¿se acuerdan cómo ibas a empezar la clase? Hi, my name is Sylvia, I'm a teacher. What about you, Carolina? Hi, my name is Carolina, I am a business administration. Okay, hoy pregúntale, what about you, a quien quiera? What about you? What about you, a Juan José Ávalos? Okay. Oh, my name is Juan José Ávalos, and I am a teacher. Ajá, y la pregunta, what about you? Oh, what about you, Regina Pérez? Ah, ah, very good. Ah, good night. Good night. My name is Regina, my profession is administrative. Oh, oh, and what about you, a quien le pregunta? Ajá. What about you, a Evelyn? Evelyn, okay, Evelyn, le toca. Hello, good night. My name is Evelyn, I am a consumer service agent. Agent, okay. What about you, Jacqueline? Very good. Oh, hello. Hello. Yeah, we listened to you. Go ahead. Good evening. My name is Jacqueline Sosa, I am a doctor. What about you, um, Regina? No, Regina ya estuvo. Eh, somebody else. Adita. Adita, very good. Ajá. Good night. Good night. Good evening. Mm-hmm. My name is Adam. I am a trabajadora social. A social worker. Okay. Denle, ¿cómo se dice? Social worker. A social worker. Ajá. Oye, pregunte, what about you? Y pregúntele a cualquiera de sus compañeros, menos a los que ya participaron. What about you, Evelyn? Mm-hmm. Evelyn ya estuvo. Somebody else. Alguien más. Eh, what about you, Juan José? Ya estuvo. ¿Alguien más? Sí, qué barbaridad ya. What about you, Andrés? Ah, okay. Very good. Andrés, yes. Andrés. Andrés. Good evening. Yes. Good night, everybody. Good night. Good night. My name is Andrés Menéndez. Mm-hmm. I'm a workhouse supervisor. Mm-hmm. Okay. Y hoy, ¿quién le va a preguntar? What about you, who? Eh, how about you? Mm-hmm. 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 Eh, Carolina Alvarado. Okay. No, ya estuve. Ya estuvo. Okay. Blanca Delgado. How about you, Blanca Delgado? Oh, yay. Very good. Good night. My name is Blanca Delgado. I am a supervisor. Okay. And ahorita le digo, What about you and Dalia Santos? Very good. Hello. Good night. My name is Dalia. I'm a student. What about you, who? What about you, Juan Pablo? Juan Carlos. Okay. Juan Carlos. Juan Pablo. Juan Pablo. Okay. Juan Pablo. Sorry. Good night. My name is Juan Pablo. I am a accountant. An accountant. An accountant. Okay. Hoy pregunte. What about you? Quien más? What about you, Alfredo Barca? Ah, I knew it. Hi. Hi. Good night. Or good evening. Good evening. My name is Alfredo Barca. I am a teacher and accountant. You are an accountant teacher. Yes. Dígalo otra vez. You're an accountant. I'm an accountant teacher. How are you? I'm an accountant teacher. Very good. What about you? ¿A quién le más le pregunta? Hay faltan varios. What about you, Heidi? I knew it. Hi. Hi. Good evening. Good evening. My name is Heidi Enriquez. I am a supervisor. Very good. I want to see. We're going to ask Lizette Palma. How about you, Lizette Palma? Very good. Hello. Hello. Good evening. Good evening. My name is Lizette Palma. I am a pastry chef. Yeah. Very good. What about you? ¿Qué una le falta? ¿Faltan tres? What about you? Cuatro. I don't know. Blanquita, Lizette. Who? Ya pasó. Mauricio Franco. Mauricio Franco. No, he hasn't. Mauricio Franco. Good night. My name is Mauricio Franco. I am a lawyer. Ajá. What about you? ¿Quién? What about you? Este... No sé quién falta. Ana Escobar. Lizette Flores. Sara Carvajal. Sara Carvajal, entonces. Okay. Sarita Carvajal. What about you? Sarita. Where is Sarita, by the way? Next. Okay. Good night. Okay, Sarita. Good evening. Good evening. My name is Sara Carvajal. I am secretary. What? What about you? You said you are a secretary. Okay. What about you? Who? We have Flor de María and Escobar. Maria. Flor de María. Okay. Okay. Flor de María, it's your turn. We cannot listen to you. Hello. Yes. We can listen to you. A little bit, but we can listen to you. What about you? ¿Quién eres tú? Hola. Soy fulanita de tal. Soy. Hello. Good night. My name is Flor de María. Yeah, I am a student. Very good. What about you? Tienes que decir, pregunta a alguien más. We're missing, I think we're missing Brenda. Yes? And Ana Escobar. Okay. Brandy, it's your turn. Hi. My name is Brenda Jiménez. I am a accountant. What about you? What about you? What about you? What about you? Blankey, Delgado, o Ana Escobar? Blankey. Okay. Blankey, go ahead. Ya pasé. Ya pasé. Ah, okay. You can do it one more time. That's okay. Yay. Good night. My name is Blanca Delgado. I am a supervisor. Very good. What about you? Ana Escobar. Ana Escobar. Very good. Thank you, Blankey. Okay. Good night. My name is Ana Escobar. I am a assistant engineer. Okay. Very good. I think Patricia Vasquez is missing, right? She hasn't participated. What about you, Patricia Vasquez? Okay. Hello. Good night. My name is Patricia Vasquez. I am a trainer. Very good. Excellent job. Good job, guys. Woo-hoo. Very good. I'm so proud of you. You make me feel like dancing. Very good. Very good. Excellent. Now, guys, we will continue with this, with jobs and everything. But you see, Blankey's happy. But, guys, now we're going to talk about, remember that we have learned jobs information, right? Like, vocabulary. Like, how do you say doctor? How do you say enfermera, right? How do you say ingeniero, etc.? Now, guys, we're going to learn which places do they work. ¿A dónde trabajan? Okay. Just let me share my screen. And do me a favor. Háganme un favor y quisieras que me ayudaran a completar algo por aquí. Déjenme ver. Tell me as long as you're able to see my screen. Díganme cuando ustedes puedan ver mi pantalla. Okay? Okay. Can you see it, guys? Yes. Yes. Okay. La pregunta es, ¿quién me puede leer esta pregunta? Déjenme ver, se la voy a señalar. Aquí. Sí, esta. ¿Quién me puede leer esta pregunta que está aquí? ¿Quién se lanza el estrellato? Gracias, don José. Go ahead. Who works in these places. Okay, very good. Who works in these places? ¿Quién trabaja en estos lugares? Who works in these places? ¿Qué places tenemos? Can you please read it for me, Jackie? Jackie. Hello. Hello. ¿Cuál es el primer place que vamos a ver? Say, a dog works in a hospital. Ajá. In a hospital. Son los que están aquí abajo. Miren. Okay. Doctor, in a hospital. Ajá. Solamente dime los places. ¿Cuánto? ¿El segundo cuál es, Jackie? Fíjese que no se ve bien. No lo ve bien. Está borroso. Está borroso. Para, in an office. Very good. In an office. In an office. Very good, Alfredo. Okay, what about the second, third one? In a store. In a store. En una tienda, right? In the last one, guys? In a hotel. In a hotel. 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 Yes. Acuérdese que es con H, pero su pronuncia con J. Hotel. Hotel. No hotel. 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 Okay, very good. Ya Jackie decía algo. In a hospital, trabaja un doctor, right? Una nurse. ¿Quién más? Ajá. ¿Podría ser que también un receptionist esté en un hospital? ¿Qué dicen? Yes. Yes. Yeah. ¿Quién más? ¿Quién más? Trabajadora social. Service. ¿Somos se dice trabajadora social, dijimos? Service. Social. Social service. Exacto. Social worker. Social worker. Social worker. Trabajadora social. Very good. Sí, tiene que haber una, definitivamente. What about in an office, guys? En una oficina. ¿Quién podría trabajar ahí? Secretario. Secretario. Who else? ¿Quién más? Lawyer. Lawyer. Very good. Office manager. Accountant. Accountant. Porque accounting. Si usted dice accounting, es el departamento de contabilidad. Pero si usted dice accountant, es la persona que es contador o contador. Accountant. Secretary. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Tú dijiste office manager. Muy bien. Supervisor, right? Yes. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Un administrador. Administrator. Very, very good. Muy bien. What about in a store, en una tienda? ¿Quién podría estar ahí? Who works there? Sales person. Sales person. Muy bien. Un vendor también, ¿verdad? Ventor. ¿Quién más? Manager. A manager. Claro que sí, a manager. ¿Quién más? Who else? Un cashier. Seguridad. Cashier. Cashier. ¿Cómo se dice seguridad? Security. 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 Guard. Guard. Security person. Ni guard tampoco. Ni guard tampoco. Tampoco. Security. Guard. 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 Es cierto que se escribe guard, pero no se pronuncia guard. Es guard. 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 Very good. Customer también. Customer. Customer. On client. Very good. Y en el hotel, guys. Receptionist. Receptionist. Very good. ¿Quién más? Manager. Manager. Office manager. Office manager. From Desclair. ¿Cómo se dice botón? From Desclair. Very good. ¿Cómo se dice botón? Bell Hub. Bell Hub. Very good. ¿Quién más? Ah, también las maids. No vimos eso, ¿verdad? Maids. No. ¿Saben qué es maid? No. Ajá. Maids. ¿Se acuerdan de una película que se llama Maid in Manhattan? Yes, lad. Son las mucamas. Mucamas. Exacto. Son las chicas que van haciendo la limpieza en el cuarto del hotel. Very good. Muy bien, chicos. Los felicito. Ok. Ahora bien, pregunto. Who wears a uniform? Miren la otra pregunta que vamos a ver ahorita. Es la siguiente. Miren este. Who wears a uniform? ¿Quién utiliza uniforme? Who wears a uniform, guys? Policeman. Policeman. Polic officer. ¿Qué más? A nurse. A nurse. A nurse. A doctor. ¿Qué más? ¿Qué más? A account. A accountant. No, no necesariamente. ¿Qué? A social worker. Ajá. A social worker. A chef. Sí. A chef. Bellhop. Bellhop. Very good. ¿Quién más? Secretari. Secretari. Sí, podría ser. Sí. A front desk. Recepcionista. Receptionist. ¿Quién más? The maids. 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 ¿Quién más? ¿Quién más puede usar? Uniform. ¿Quién más? The plumber. The plumber. The student. The security guard. Very good. Ajá. Muy bien, chiquillos. Miren que hemos aprendido dos, este, dos preguntas con W.H. Cerfé. Ok. Hemos visto, who wears a uniform? ¿Y cuál es el otro que aprendimos? Otra pregunta que aprendimos ahorita. Who works. Who works. Who works. Ok. Who wears a uniform? Very good. Who works these places? Ahora pregunto. Who stands all day? ¿Quién queda parado todo el día? Police. Ajá. Security guard. Security guard. ¿Quién más? North. North. Yeah. Aid. Aid. También podría ser, sí. ¿Quién más? Recepcionist. Receptionist. Very good. Ok. Hoy va otra pregunta. Who sits all day? ¿Quién queda sentado todo el día? Secretary. Secretary. ¿Quién más? Lawyer. Very good. Accountant. Accountant. Very good. Otra pregunta. Who handles money? ¿Quién maneja dinero? Who handles money? Cashier. Cashier. Accountant también. Very good. Accountant. Who talks to people? ¿Quién habla con personas? Doctor. Accountant. Salesperson. Salesperson. Very good. ¿Qué más? Bender. Very good. Bender. All right. Very good. Who works at night? ¿Quién trabaja en la noche? Who works at night? Security guard. Doctor. Security guard. Doctor. 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 Doctor sometimes. Doctor. Yes, doctor sometimes. You can ask Jackie, right? Mm-hmm. Yeah, also nurses, right? Yes, nurses. Guys, and also from the clerks and billhops as well because of the hotels, right? And mates as well because of the type of job. Who works hard? ¿Quién trabaja duro? Who works hard? Doctor. Nurs. Everybody. Security guard. The teacher. Everybody. Everybody, yeah. Flomero, painter. Yeah, who makes a lot of money, guys? ¿Quién hace mucha plata? A liar. Ah, yes, definitely. I know what it is. A liar. Very good. Okay, guys. So, we have learned, miren, who. Who significa quien. Who. Who. Quien. Es una WH for a question. Uh-huh. Who. Where's a uniform? Oh. Miren, hemos aprendido un nuevo verbo que es wear significa usar, ¿no? O vestir, ¿sí? O utilizar. Utilizar. Stance significa pararse o estar parado, ¿sí? ¿Por qué digo stance? Porque estoy hablando en tercera persona, ¿sí? ¿Quién está parado, sí? Muy bien. Sits, ya sabemos que el verbo es lo opuesto de pararse. ¿Qué sería esto? Sentarse. 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 Handles. Significa manejar, pero no manejar, manejar un camión. Tocar, tíche. No, porque eso es como touch. No, handles es como que fuera manipular. ¿Ya? Hace algo así. Talks es hablar, ¿no? Hablar. Works. Trabajar. Trabajar. Y works ya estuvo. Y makes, hacer. 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 Hacer en este caso mucha plata. A lot of money. Vamos a pronunciar esto. Porque aquí la pronunciación es un poquito complicada y a veces tienden a confundir la pronunciación. Vamos a pronunciar esto, mire. Primero esta parte. Repeat after me. Makes a. Makes a. No mensa. No mensa. Makes a. Makes a. Makes a. Makes a. Vaya. Makes a. Makes a. Vaya. Hoy vamos a añadir una palabrita más. Más. Makes a lot. 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 De esta palabra porque si se la escucho mal ya va a ver. Uh. No. Aquí voy a hacer algo bien interesante y voy a. Makes a lot. Makes a lot. Nah. A lot of. Nah. A lot of. Nah. A lot of. Tampoco. A lot. No. A lot. A lot. A lot. A lot. Tampoco. A lot. A lot. Ni. 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 A lot. Este se pronuncia así. ¿Verdad? Con doble F. Pero como está con una F. A lot. Exactamente. Eso quiero ir yo. A lot. A lot. Solo quiero que me pronuncie este. A lot. A lot of. A lot. O no. A lot. A lot. A lot. No se me adelante. No se me adelante porque quiero que lo pronuncie bien. Quiero que lo pronuncie bien. Oiga, oiga. Makes a lot of... Makes a lot of... Makes a lot of... Makes a lot of money. Makes a lot of money. Makes a lot of money. ¿Cómo fue, Alfredo? Lo dije. Makes a lot of money. Vaya. Money, no. Money. Money. Makes a lot of 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 money. Vale, vale. Exacto. Makes a lot of money. Si yo escucho que ustedes me dicen off, lo hace. Makes a lot of money. Sí, porque off es esto. Miren. Esto es off. Miren. Apagar. Ajá. Off. Turn off the TV. Makes a lot of money. Apaga el televisor. Ah, apague las luces. Turn off the lights. Apague las luces. ¿Sí? Acuérdense. Eso es lo que mucha gente entiende. El horror, diría yo. No el horror. Horror. De pronunciarlo incorrectamente. Cuando son dos Fs es off. Y cuando es una F es off. 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 ¿Sí? Off. 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 Ahorita tal vez usted se siente como goofy. Goofy. ¿Se acuerda que uno le dice? Right? ¿Se acuerda? Ajá. Y está bien. Y está bien. Porque es part of the process. Es parte del proceso. Tal vez usted lo siente como exagerado. Pero es para que su facial muscles, sus músculos faciales, se acostumbren. Y después a usted le va a salir fluido. Sin tener que exagerar ni que entonar muy fuerte. No. Le va a salir súper chévere. Aunque al principio usted después termine después de clases con dolor de muelas. Con dolor de cachetes. O termine así. No importa. Ok. Yeah. Pero ya va a ver. Ahorita puede decir a lot of. A lot of. Y puede que sea así. A lot of. Pero usted puede decir a lot of. Miren. No abre mucho la boca. A lot of. A lot of. A lot of money. 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 Eso es lo que yo quiero. A lot of money. Fluent pronunciation. ¿Sí? Vamos bien. Excellent. Ah, ya ven que están en la jugada, chiquillos. Y yo sé que ustedes pueden. Very good. Ok. Excelente, chicos. Entonces, ¿qué palabras estamos viendo? Q, ¿verdad? Yes. Vaya. Vamos a escribir acá. Algunas cosas. ¿Verdad? Miren que a veces quiero ver. No sé qué le estará pasando a mi Zoom, pero bueno. Sí, como que no quiere, no quiere trabajar últimamente este Zoom. I don't know why. ¿Por qué Zoom? Sí. Sí, fíjense. Como que quiere vacaciones. Como que quiere vacaciones este Zoom. Bueno, entonces, vemos. Las WH questions, ¿se recuerdan? Esas WH questions, guys, son para preguntas. Vimos ahorita who, ¿sí? Que significa quién. ¿Sí? ¿Quién? Siempre estamos en el simple present. Entonces, quién es para who. What significa qué. Ajá. Muy bien. Which significa cuál. ¿Cuál? ¿Cuál? Muy bien. Where significa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Se recuerdan la primera pregunta que acabamos de ver? Where? Where. Where the doctor works, ¿verdad? Ajá. ¿Dónde trabaja el doctor? Usted puede decir, in a hospital. ¿Sí? En un hospital. A ver, quiero ver si los... Sí, les voy a escribir por WhatsApp ahorita porque parece que mi querido... Mi querido... A ver... Ajá. Sí, mi querido Zoom ahorita no quiere trabajar, pero no se preocupe que aquí tenemos otra herramienta. Se lo puede escribir ahorita por WhatsApp. ¿Y cómo podríamos decir dónde trabaja un doctor? ¿Sí? Where. Where ya sabemos que es dónde, ¿verdad? Ok. Pero, ¿se acuerdan que estábamos viendo los auxiliares que utilizamos con Simple Prants? No. Auxiliars. Where is that Simple Prants? Very good. El do y el das. Very good. Muy bien, chiquillos. El do era para qué pronombres? We. Ajá. We, they, they. I, you. ¿Y el das? She, he... Exactly. He, he, they. Very good. Entonces, si yo quiero preguntar, ¿dónde trabaja el doctor? ¿Cuál ocupo? El do o el das? Das. Das. Where does... Ajá. ¿Dónde trabaja un doctor? Where does the doctor... Oh, where does a doctor, ¿verdad? Porque estamos hablando de un doctor. Yes. Where does a doctor work? Ajá. Miren la pregunta. ¿Les cayó? Ah, no, verdad, no son ustedes. Es que yo me confundo ahorita. Yes. Es, estos son. Very good. Hoy sí les tuvo que haber caído. ¿Les cayó? Yes. Ok, very good. ¿Quién me lo repite? Juan José Ábalos. Thank you, Juan José. Ok. The... La pregunta que acabo de mandar. Um... Eh... En el WhatsApp. Ok. Oh, en el WhatsApp. Sí. Ok. Now, I'm going to see... Uh-oh. Uh-oh. ¿Qué pasó? Ok, ok, ok. Where does a doctor work? Ajá. Very good. Thank you, Juan José. Where does a doctor work? Yo digo, Where does a doctor work? O Where does a doctor work? ¿Cuál creen que es la entonación correcta? Para abajo. Para abajo. Very good, Henry. Para abajo. Exacto. Entonces, Juan José lo hizo muy bien. Where does the doctor work? Ok. Vaya. Entonces, ¿qué estoy preguntando ahí? Trabajando. Trabaja un todo. Si yo quiero decir, ¿en un hospital? ¿Cómo es? En un hospital. 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 Ah, ya. No, nada de Spanglish, ¿eh? En un hospital. En un hospital. Muy bien. Eso es pregunta, es respuesta directa, ¿no? A la pregunta. En un hospital, ¿sí? Pero si yo quiero decir, este, trabaja en un hospital, hoy va a ser diferente, porque, por ejemplo, yo quiero preguntar, si yo le pregunto, ¿quién tiene hermanos aquí? O hermanas. Yo. Carolina, ¿y quién más? Jackie. Yes. Ok. Henry, ¿y a Blanquita también? Yes. Ok. Vaya, Blanquita. ¿Tienes hermana o hermano? De los dos. Vaya. Y los dos trabajan, ¿verdad? ¿Están mayores ya? Sí. Vaya. Entonces, si yo pregunto, ¿dónde trabaja tu hermano? Le puedo preguntar, ¿dónde trabaja tu hermano? ¿Dónde trabaja tu hermano? ¿Dónde trabaja o trabaja, chicos? Work. 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 Very good. ¿Por qué work y no works? El DAS. El DAS. No se olviden del DAS. Exacto. Entonces, yo le pregunto a Blanquita, ¿dónde trabaja tu hermano? Entonces, ¿qué me contestaría ella? Su brother es he, she, o it. He. ¿Qué sería? ¿He work o works? Works. Work. Ok. ¿He works? ¿In? ¿Y dónde trabaja tu hermano, Blanquita? En un taller. ¿En un taller qué? Mecánica. ¿Cómo se dice eso, guys? Mecánica. 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 ¿Cómo se dice, pues? A ver, díganlo. ¿Quién sabe? Mecánica. 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 Alguien había dicho, pero como no estaban seguros, ve. Ajá. Mecánica. Mecánica. Ahorita se lo voy a escribir. Va. Muy bien. ¿Body shop? ¿Qué significa? Es el taller. Taller. O, barichot. Ajá. Sí lo puedo oír. Ajá. Ok. Very good. Entonces, ¿cómo dirías, Blanquita, si yo te pregunto? Blanca, ¿dónde trabaja tu hermano? ¿Cómo me contestarías? He works No me recuerdo cómo dijo ¿Cómo se dice, guys? ¿Caller de mecánica? Mechánica 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 Dilo otra vez, Blanquito He He works Mechánica Mechánica Muy bien, casi bien Pero como estamos viendo que él trabaja en un taller de mecánica Ina ¿Se acuerdan? Ina Tú tienes que decir He works in a Mechánica 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 Dilo otra vez Ajá He works in a Mechánica Mechánica Muy bien Workshop No, no Hoy tienes que volverme a decir y no quiero que me titubees De un solo He works in a Mechánica Mechánica Dele, se puede He works in a Mechánica Workshop Very good Ahí sí, mira, ya ves Dime Do Five Excelente Muy bien, Blanquita Te felicito Ok, vamos a ver Entonces, guys Acabamos de aprender ¿Cuál es la WH question Para preguntar Por el lugar Donde alguien trabaja? Where does Where does Si es he O she, vean O it, vean En este caso Pero it casi no Solo where Solo he Y she Porque estamos hablando de personas Y ¿Para quién? Where do ¿Para quién? ¿Cuál es? Who Right Who Ah Who Como decía ¿Para quién? Yo pegué todas las palabras Para todas las palabras No, 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 no Ahora bien Ya hemos preguntado Ok Who Very Muy bien Where También vamos a preguntar ¿Qué es lo que hace allí? ¿Cómo se dice eso? Ok What do What does What does Porque estamos hablando de tercera persona Alfredito Ok What do Si es We you day Eso sí Muy bien What does Como estamos Vean que estamos siguiendo La idea lógica Vean Ya le preguntamos a Blanquita Where does your brother Work Ella dijo He works As a mechanic Workshop Entonces sigámosle preguntando a Blanqui ¿Les parecen? Pobre Blanqui Hoy nos vamos a ver Ok Ok Ajá Óigalos todos Muy bien Ok Entonces como estamos hablando De él What does What does He do What does He do What does He do There ¿Qué es lo que Él hace allí? Miren Acabamos de volverlo a preguntar What does He do There Ajá Porque Hay taller de mecánica Pero en el taller de mecánica No solo hay mecánicos Hay más personas Entonces Blanquita What does He do There ¿Qué es lo que Hace él allí? Repara Carro Ajá He ¿Cómo se dice reparar? Repair 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 Ustedes me van a dar Un grammar Car attack Ahorita Ok He repairs Cars Ajá Miren ahí sabe He repairs Cars Muy bien Hoy le preguntamos Si le gusta O no le gusta ¿Cómo creen ustedes Que se pregunta eso? What does he like? Ah ¿Cómo fue? No Ustedes Deberiamente me van a dar un gran ataque El corazón Eso es definitivo What does What does No No What does What does he like? Casi Casi Uy ¿Quién está Tanto perrito? ¿Qué? What does he like? Nada o menos What does he like? Does he like? Oh No ¿Cómo fue la pregunta? Que si le gusta Lo que hace ¿Qué le gusta? Si le gusta What does What does What does What does What does How 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 Very good Anita How Miren le acabo de escribir How does he like it Que le estoy preguntando Que qué tanto le gusta Oh yeah How How does How does he like it? Ajá Usted puede decir Usted puede decir Very much Very much Usted puede decir Si lo odia Hate He hates T-shirts Yes Sir T-shirts Dígame Y cuando dicen What do you like? What do you like Es que le gusta Pero que le gusta de algo Por ejemplo What do you like to eat? Que le gusta de comer ¿Sí? ¿Me entiende? And how does How does he like it? Es como por ejemplo Que si disfruta De lo que está haciendo ¿Me entiende? O de su trabajo Ese es el El significado Que le damos ¿Sí? No piense en español Porque en español A veces como que Yo no lo preguntaría Sí En inglés Sí Utilizamos el How Y cuando le digo How does he like it Es que tanto Le gusta su trabajo Porque how Es como ¿Sí? How es como Very good ¿Ven que hemos aprendido Varias cosas? Muchas Muchas, muchas cosas Hemos aprendido El WH question Miren que interesante Very much ¿Por qué les digo esto? Porque el jueves Vamos a hacer un repaso Casi de todo Lo que hemos visto Oh yes Sí Pero como Perfect Pero como un juego Perfect O sea que You have to be prepared Tienen que estudiar Porque este juego Es un juego Que hago yo Ok Pero incapacitada Ah sí Claro que sí That I created Yo lo creo Es un juego virtual Es un juego virtual E interactivo Con todos ¿Sí? Todos Pero yo que no Para la participación De todos No Fíjate que no Es por medio de internet Es por medio de Compositor Y todo Es interactivo Se llama Cajú Cajú Se llama Cajú Les doy Y va el grupo Tícher Vamos todos De un solo Sí Es un juego muy interesante Porque Tú tienes una Un link Para ver la colaboración Nada Es un link Y te doy un ping Para que tú entres Y cada quien pone Como su usuario ¿Sí? Te puede llamar Como tú quieras Te puede llamar Mariposa O como tú quieras ¿Verdad? No sé I don't know Flor Sol Lo que tú quieras No hay problema Butterfly 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 Ok Entonces es bien interesante Porque tienes que aprender A leer rápido Las preguntas Son preguntas Ya sea de selección múltiple O son preguntas De falso y verdadero Pero tienes que hacerlo así Rápido ¿Individual? No Sí, individual Pero todos al mismo tiempo viendo Interesante porque El jueves yo quiero que tengan dos cosas Quiero que tengan Su dispositivo Y otra cosa Para que me estén viendo Porque Cuando hagamos ese juego Les voy a decir desde allá Ustedes Cuando entren y todo Y empecemos con las preguntas Ustedes solo van a ver Las opciones Pero van a ver los colores Los colores De las opciones Pero no van a ver Lo escrito Lo escrito solo lo pueden ver En mi pantalla ¿Sí? Ok Entonces ustedes Tienen que ver mi pantalla Leer rápido Y en su dispositivo Darle click A la pregunta Que ustedes creen Que es la correcta ¡Oh! Sí Por eso es que necesito Que ustedes Tengan dos cosas Por la dule ¿Verdad? Porque Porque si no No van a poder hacer el juego Y eso sí Van a tener Eso lleva tiempo Usted tiene que leer rápido Y las opciones Y la pregunta Si la cachó Bueno y si no I'm sorry Ok Este juego es súper chico Ya lo verán Yes ¿Ahí quien responde primero Tiene mayor puntaje? Sí De hecho sí Es como una competencia Es una competencia Para ver Quién Quién responde más rápido Quién responde todo Y al final Hay un podio Hay un podio Así como cuando usted Va compitiendo Así En atletismo ¿Sí? ¿De acuerdo? Yes Ajá Entonces al final Hay un podio Quien tiene la medalla De plata De oro Y de bronce Sí En los tres lugares Exactamente Es bien chévere Ya van a ver You're going to love it Todos mis estudiantes Les gusta Bueno hasta ahorita Todos los que no estaban Conmigo les gusta So hopefully You like it as well Les va a gustar Pero estudien Porque si no estudien No me van a poder responder ¿En serio? No les va a gustar Exactamente Van a tener que estudiar Todo lo que hemos visto Hasta ahorita Ok guys Very good No No paran ¿Cómo que estuvimos A la escuela? No nada que ver Nada que ver ¿De cuántas? De las 40 preguntas No Este Alfredito Man Every question Every question Come on Alfredito No no Nada que ver Todo va a estar bien Chiquillos No se preocupen Solo lo que tienen que hacer Es estudiar Porque si no estudiaste Usted va a ir mal ¿No? Definitivamente Vamos a tener incógnito Teacher Incógnito No podemos poner otro nombre ¿Va? Yes You can't Puedes ponértelo No hay ningún problema Muy bien Chicos Ok Entonces hagamos una cosa Les voy a dar ahorita Tiempo Y quiero que Ahorita Me puedan formular Tres preguntas Utilizando el Who Que hemos visto El How Y el Where ¿Sí? Si van a Si van a por ejemplo decir Donde tú trabajas Sería El where ¿Verdad? Porque es donde Pero ¿Cuál sería el auxiliar? Do or does ¿Dónde tú? Do Porque estoy hablando de tú ¿Y cómo sería el trabajo? Trabajar ¿Cómo sería? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo se preguntaría? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Ajá Un ejemplo ¿Verdad? Nada más Entonces quiero que me hagan Tres preguntitas Y después regresamos Para poder discutirlas juntos Y para poder responderlas ¿Sí? ¿Les parece? Who Where And what And where How Y who Thank you You're welcome Ya les voy a mandar Quiero ver Con where Con how And con who Acuérdense que Where is donde How is como Y who is Quien Very good Tenemos Tres minutos ¿Ok? Suficiente Pueden ser de trabajo Chicos Pueden ser de otra cosa ¿Sí? Puede ser Donde tú vives ¿Qué es lo que te gusta comer? How old are you? Cabal Cosas así ¿Sí? ¿Me entiendes? Pero no quiero que usen el El are Porque ahorita no estamos viendo el verbo to be Necesito que usen el do O el does Porque es el simple present Ok 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 Gracias. Gracias. Les voy a mandar una ayudadita. Les voy a mandar un ejemplo de simple present WH questions, guys, para que tengan una idea más o menos de qué podrían preguntar y cómo se podría responder. ¿Ya lo tienen? Yes. Yes, very good. Excellent, guys. We can say whom. Sí. We can say or can we say. Whom do you are favorite actors? For example. No, whom no. It's who. Who is. Who is your favorite actor. Pero acuérdate, Juan José, que no quiero que uses is, quiero que uses do or does, como el ejemplo que acabo de ver. Okay. Okay. Okay, ya casi. Un minuto. Híjole, teacher, que mato. Okay, finish, guys. Muy bien. Primera pregunta. Andrés, muchas gracias. Thank you, Andrés. What is your first question? Go ahead, sir. Where do you work? Where do you work? ¿A quién le preguntarías? Where do you work? Carolina Alvarado. Carolina. Where do you work, Carolina Alvarado? Very good. Okay. I am. No, I am, no. I work. I work in my house. Okay. I work in my house. Okay. Very good. Okay, Carolina. Thank you, Andrés. Now, give me another question, Carolina. Otra pregunta, Carito. Que tú hayas hecho. Who is your teacher? Which is your teacher or who is your teacher? Who is your teacher? Muy bien. Pero, estaría bien, pero me estoy utilizando el better to be. Quiero que me uses el do o el das. Okay. Where do you study? Where do you study? Okay. Otra vez, where do you study? Dile otra vez. Where do you study? Very good. Tenemos varios estudiantes aquí. Tenemos a Florcita. Tenemos a Dalia. A Dalia. 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 Yo. Yo. Okay, Dalia. Dalia, te pregunta, where do you study? I study in GMC. In or at? At GMC. 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 ¿Qué es eso? Es una empresa que da capacitaciones de Excel. Oh, okay, okay, okay. That's good. Very good, Dalia. What about you? Now is your turn. ¿Qué pregunta he hecho? Bueno, no sé si la... Es que quería poner... ¿Qué querías poner? ¿Cuántas veces estudias al día? Es que no me he puesto many. How many times? How many times do you study daily? Daily es diario, ¿no? Or you study a day. Okay. How many times? How many times do you study every day? A day. Every day. Every day or a day, depends. Puedes decirlo de muchas maneras. Ajá. How many? How many times, right? You put a time. No, how many times. Times. Yo no sé por qué ese teclado a veces me come palabras. Si yo lo cambio en muchos idiomas. How many times do you study a day? Or you can say every day or you can say every day. It's up to you. Every day. Hoy sí, quiero ver. Sí. Hoy sí. Sí, hoy sí. Very good. Hoy sí. ¿A quién se lo vas a preguntar? Tenemos a... ¿Quién es la otra estudiante aquí? Florcita. Ajá, Florcita. Ajá. No la escuché muy bien. How many times do you study daily? ¿Cuántas veces al día tú estudias o cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Dile verdad. Two or three. Two? Or three. Or three. Or three. Two or... Or three. Ajá. Vaya, más le vale. Ajá, chicos. Muy bien. Hoy quiero, chicos, que traten de oír una conversación. Vamos a practicar el listening ahorita. Una conversación para que vean cómo las WH questions se usan en una conversación cotidiana, daily. Sí, Alfredo. Sí, Tiche. Tengo una duda ahí. Dígame. Una cuestión. Dígame, dígame. No sé si está correcta. Who does he talk? Who does he talk? Who does he talk with? ¿Con quién está hablando? With, entonces. Ajá. Sería... Sí, sería... Who? ¿Quién? Does he talk? Porque no es talks, porque aquí llevamos ya el does. Who does he talk with? ¿Con quién habla? Who does he talk with? Ok, very good. Listen, guys. Y ustedes me dicen, ¿qué opinan de lo que está escuchando? O por lo menos, quiero que entiendan a grosso modo o en general. Primero, quiero que me digan en dónde se está llevando a cabo la conversación y quiénes están hablando y de quiénes. ¿Les parecen? Gracias. Vaya. Very good, very good. Let me check right now. Ok, aquí. One, exercise three, conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Oops. Ok, quieren que lo ponga otra vez? Do you want me to play one more time? Yes. Yes, teacher. Bye. Una vez más. Pay attention, pues no quiero bulla. Pay attention. Page 51, exercise three, conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Oops. Muy bien. Ok, chicos. Tell me. ¿Quiénes están hablando? Who are talking? Dos amigas, ¿verdad? Yes. Ajá. Who are they talking about? ¿De quiénes están hablando? De su hermana. De su hermana. Brothers. Ok. Ok. Where do they work? ¿Dónde trabajan ellos? Where do they work? Hotel. Plaza. 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 Ok. Hotel Plaza. Ok. Uno, ¿qué profesión tiene? Bueno, es a manager. Ajá. ¿Y el otro? Es manager. Uno es manager. ¿Y el otro? Country. Ajá. ¿Y el otro qué? Pues. Ah, no. Es front desk clerk. Ah, muy bien. Exacto. Uno es front desk clerk y el otro es manager. ¿Qué es? Le pregunto. ¿Al hermano de una de ellas le gusta su trabajo? No. No. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Because he wants to be a manager. Ajá. Because he hates the manager, ¿verdad? ¿Y quién es el manager, para variar? De brother, de la amiga. Ups, ¿verdad? Qué metí de pata. Ok. Muy bien. ¿Ven cómo se utiliza los WH questions en una conversación normal? Normal y corriente. Muy bien. Vaya. Hoy le quiero preguntar. Vamos a ver. Esta va a ser la última y después nos vamos porque ya es la hora. No, porque esta conversación no está súper chiva. Ok. Vaya, chicos. Vean esta imagen. Tenemos a David, a Laura y a Brian, ¿sí? Tenemos a los tres. Vamos a hacer estas tres preguntas. Where do they work? ¿Dónde trabajan ellos? What do they do? ¿Qué hacen? And how do they like it? ¿Quién me lo lee? Anita, ¿me puedes leer otra vez las preguntas? Con gusto. Where do you, where do you they work? Ajá. What do you they do? Ajá. How do you they like it? How do you know? How do they? ¿Ve? Solamente antes. Ah, right. How do they like it? Muy bien. Entonces, vamos a contestar. ¿Dónde trabajan? ¿Qué es lo que hacen? Y si les gusta, ¿sí? Vaya, por ejemplo, David. ¿Cómo usted preguntaría dónde trabaja David? Miren, where does David work? Ajá. ¿Dónde trabaja él? He works in, ¿a dónde, chicos? Office. In an office. In an office. In an office. What does he do? ¿Qué es lo que hace él? His. His. Larger. Larger. Seguro. Yo creo que es como un accountant, ¿verdad? O un accountant, algo así. An accountant. Ajá. How does he like it? ¿Le gusta? No. No. He. He doesn't. No, he doesn't. Muy bien. Vamos a Laura. Laura. Tell me. He's a teacher. Yeah, exactly. Where does she work? Does she teach her? Where does she work, guys? Where does Laura work? In school. Okay. She works in a school. In a school. Very good. Ajá. What does she do? ¿Qué es lo que hace ella? This teacher. She's a teacher. Very good. How does she like it? ¿Le gusta? Yes. Very good. What about this one? Brian and Jessica. ¿Cuántos son? Two. I'm very good. Entonces sería, where do they work? ¿Dónde trabajan ellos? What do you think, guys? Store. In a store? Okay. What do they do? ¿Qué hacen ellos? Sales. 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 Muy bien. How do they like it? ¿Le gusta? Yes. Yeah. Yes. Probably. Yeah, right? I think so. Me too. Yeah, they like it. So, eso es lo que vamos a hacer. Ahorita, chiquillos, les voy a mandar un writing exercise para que lo hagan en casa para mañana. Okay? You're going to practice do and does y con los WH questions. ¿Sí? Me la vas de la cama. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, reclamo, etcétera? Hable ahora. Okay, para sí. Nothing. Thank you. Gracias, Alfredo. ¿Cómo van ahorita con los ejercicios de la plataforma? ¿Vamos bien? Yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Estamos fritos? No, more or less. ¿Quién tiene una pregunta, dice? Andrés, yo. Don Andrés, dígame. ¿En qué le puedo servir? ¿En qué sección tendríamos? ¿Quién tiene que estar ahorita? Ya, usted tenía que haber terminado el midterm. La sección ya la tiene que terminar y ya estamos en la cuatro. ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, en el tú! Papá, sí, está frito. Está re frito. ¡Sí! ¡Huevo estrellado! ¡Tichel! ¡Sí! ¡Sí, Alfredo! Rapidito, quizás, por algunos ahí que les podía haber salido. ¡Sí! En la práctica, tal vez algunos llegaban igual que yo, que iba por ahí. ¡Rapíritu! En el 3.2, por unos puntos, por unos puntos no lo deja pasar, lo da erróneo, la respuesta. Yo sé. Al ponerle punto, al quitarle punto, lo deja correcto, pero otro sí funciona con el punto. Es que va a depender, por ejemplo, a veces, usted siempre tiene que leer bien las indicaciones, porque a veces usted le pone punto, pero la línea donde usted tiene que responder ya tiene punto. Entonces, usted se está poniendo doble punto. No, Tichel, pero hay unos que tiene. Hay unos que tiene y otros que no. O a veces, por ejemplo, es una pregunta y ya está como el question mark al final, entonces usted ya no tiene que poner un question mark. Todos esos detallitos tiene que usted fijarse. Sí, Juan José, todos esos tienen que fijarse. Si ponen mayúsculas, si no ponen mayúsculas, si dan espacio, etc. Dígame, Alfredo. Bueno, pues, insisto, fíjate que hay unos que siempre tienen el punto, pero sin punto lo agarra la respuesta. Y otros con punto, aunque ya lo tiene ahí. Yo me percaté porque... Lo que hice fue que le quité a uno para probar ahí. Emocionó. Ok, very good. Cuando tengas ese... Dígame. Todo se veía bien y entonces el punto dije yo lo quité y quedó bueno. Sí. Sí, a veces en ese error. Bueno, en ese caso, si tienes ese problema y todo, repórtaselo porque tienen que ver algo por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Tíger, hay otra también que... Hay otra práctica que dice... There is, there are. Pero las dos pueden ser correctas porque la... Por el orden es que van allí. Sobre unas cortinas que habla ahí. Ah, cortinas, sí, sí, sí. Y le ponen una buena y una mala. ¿En serio? Y la misma respuesta es válida para ambas. Ah, qué interesante. Háganme una cosa. Mándeme un screenshot de eso, por favor. Me lo mandan porque quiero ver eso. Es la sección 3, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Es la sección 3 o es el midterm de la sección 3? No, no he llegado a midterm. Ah, va, va. Yo creo que es la 3. Vaya, mándenmelo. Mándenmelo para ver qué onda. Si veo que es un problemita, entonces yo lo voy a reportar. ¿Les parece? Ok. Perfecto. ¿Alguien más? No. No? No question. No question. Ok. No, pueden mandármelo, ¿ok? Y yo con mucho gusto les ayudaré. Y cuando vayan al midterm, que tendrían que haber ido ya la semana pasada, ¿verdad? Me dicen, vamos a ver si dedicamos el jueves a ver eso. ¿Les parece? Al midterm. ¿Midterm? Dígame. Dice que en el 1.13, en la instrucción. Ajá. La instrucción. Introduction. Ahí dice, sí, ahí está una palabra mala. La voy a copiar ahorita. Vaya, está bien. Mándenmelo todo ahí, yo lo voy a chequear. No se preocupe. Ahí en el WhatsApp lo voy a pegar para que le vea cómo está. Ok, no hay problema. Ok, guys. Bueno, ya nos pasamos 11 minutos. Pero estuvo chivo. Ok. Ajá. Ajá. Ok, ya les voy a mandar ahorita la información por WhatsApp. It was nice to have you on the second date of this week, guys. Hopefully, just study. And we're going to double check the homework tomorrow. Sí, vamos a chequear la tarea para mañana. ¿Les parece? Good. Very good. Ok. Hugs and kisses. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.